Música Ya no lo vi, sino que nuestro primer compañero de trabajo Y yo que ando allá No le quitamos la intención Que yo los cumple ¿Hasta dónde? ¿Hasta la Mercedes? Ya, ya la Mercedes Que si no le ayuda No, como no he hecho el labio Yo fui y vine corriendo Los conozco, son varios de ahí del motor Ah, órale Yo no veo nada más Espérame, espérame No, como no he hecho el labio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.